¡Gracias! 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 Esta la la es etwas de aquí. Venida no esradita pero 먹고 estupendo ¡Gracias! 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 ¡Aquíotas! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Te voy a casa y sabes por qué Te agarrarás por volver a manzana Si no te voy a sanar al mar Canta tu cuartilla La guitarra sobre la silla Y en el techo una moría En el suelo nada más ni un colchón Se pueden tocar las estrellas En el reflejo de las botellas Sé que estás pensando en ella ¿Cuánto tenemos que el amor Y eres más que un repartido? ¿O no lo tienes? ¿Para ver el crítico? ¿Y soy adicta de castigo? ¿Para ver el crítico? ¿Alguna vez se quedó sin ti? ¿No? ¿Qué hora es? ¿Son más de las tres? ¿Me voy a casa y sabes por qué? ¿Qué? ¿Cómo lo tienes que lo hiciera? ¿Para ver? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué? ¿Cómo? Muchísimas gracias. Y bueno, desde el artículo en el que nos vimos, hace unos cuantos aditos, han pasado muchas cosas. Estuve por aquí, por allá, he tenido hijos, he aprendido a tocar un poquito el piano, he hecho unos cuantos discos, estuve viviendo en otra ciudad, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y bueno, desde el artículo en Nueva York, me traía un par de canciones, además de baterías. Y bueno, desde el artículo en Nueva York, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y bueno, desde el artículo en Nueva York, me enamoré. Y bueno, desde el artículo en Nueva York, me enamoré. Y bueno, desde el artículo en Nueva York, me enamoré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!